Música Usted se afeitó Entero Freddy entero Ven a decirte, ven a usted me vaya Ven Freddy Entonces me afeité entero ¿Y qué ha pasado? Me de nudez Y me metí entre los cerdos ¿Era el cerdo de esos colorados? Los cerdos, exacto Los cerdos, aparte de que son rojos Por ahí ¿No me entiendes? Yo en esos días tenía un problema ¿Problema de qué? Problema de los hombres, Freddy ¿Tú me entiendes? No No fuerza, Freddy Yo hice una fuerza, Freddy Yo enganché el carro, el bojón, un gasto Y entonces se rompió el gasto Y yo lo que atiné fue echarle la mano Para que no me rompa Y sentí una vaina que me jaló ahí Se quebró Y me guanabanié ¿Y qué tiene que ver eso con los cerdos? Que el cerdo es más reducido, Freddy Estuvo un inspector americano Y dijo, hey, chequea atrás a ese Pues ya yo iba en la fila Íbamos uno atrás de otro Los cerdos y yo Aparte de que esos cerdos americanos Son americanos Y nosotros somos Sí El latino Pero no se dieron cuenta Claro No entiendo Él creía que me estaba haciendo un daño Yo iba deportado para allá Ah, ya Entonces me deportaron para una sila Dice que son vírgenes O sea, usted pasó entre los cerdos Sí En cuero arrodillado En cuero arrodillado ¿Y cómo lo descubrieron? O no te estoy diciendo Que tenía problemas Desde que yo pasé El americano dijo, hey Ese no es aquí ¿Entiendes? Entonces me deportaron Lo deportaron Y volvió para acá No, no, caí aquí, Freddy Me mandaron para aquí Se quedó aquí Por Miami Y entonces me montaron en otro pulgón Con unas lechugas Y una vaina Y llegué aquí O sea, ya usted está viviendo aquí Estoy mirando Estudiando la situación Esto está fuerte aquí Óigame Déjame preguntarle algo Está jodón Aquí sabe Este Hay un problema actualmente Con el asunto de la producción De un tipo de alimento Que se dedica A la producción del Del biodiesel Del biodiesel ¿Qué usted opina Del problema Que está pasando En los Estados Unidos Con la selección De los granos? Con la selección De los granos Fue que me sacaron De la lista de los puertos Por eso fue que me sacaron Freddy Yo me refiero A que hoy en día Hoy en día Se está produciendo Biodiesel Ajá Del maíz Entonces Hay un problema Con la producción De granos Porque se está dedicando Al biodiesel ¿Y qué lo hacen? Los machoscan Yo le estoy preguntando ¿Por qué usted vive aquí? Usted tiene que saber No, yo no vivo aquí todavía Si no me diga Que es de ahí Que están sacando Yo sufrí mucho otra vez Yo me voy No, pero es de ahí No, mira Yo vine aquí Y estoy en mucho lío Con el dinero Ajá De una gente Que tenía dinero Una vaina Juan Estrín ¿Cómo que se llama? ¿Lo qué? Juan Estrín Bueno, exactamente Porque eso tiene mucho Que ver con la economía ¿Qué usted opina De la bolsa de Nueva York? ¿La bolsa de Nueva York? La bolsa de Nueva York ¿La bolsa de Nueva York, Fred? Fíjate una cosa El hombre blanco El americano No es lo mismo ¿Cómo que? ¿Qué no es lo mismo que cae? Yo no sabía Que esta ciudad Tiene tanta vaina Que hasta eso tiene No, porque usted está equivocado La bolsa de Nueva York Tiene que ver mucho Con el desarrollo Claro Después que tú creces Pues ya ¿Tú me está entendiendo? No, usted que no me está entendiendo ¿Cómo te va a entender? La bolsa de Nueva York Tiene que ver con el desarrollo Exactamente Cuando tú estás muchacho No Es más pequeña ¿Sabes cómo es? Y a medida que va creciendo Pues Y hasta la vejez Que ya toma proporciones Inconmensurables Tú sabes de eso Freddy Tú sabes de eso Freddy Ya se jondea No, pero quiero que me ayude Con esa vaina No, yo Acuérdese del mudo Que cogió la policía ¿Eh? Ahora con todos los líos allá Cogió la policía Un mudo que trabajaba En el Banco Popular Que se habían robado Y se lo llevaron Al sótano de la policía Con un intérprete Le dice al coronel Al intérprete Dile al mudo Que dónde están Los 10 millones de pesos Dice el intérprete Dice el coronel Que dónde están Los 10 millones de pesos Y el mudo le dice ¿Qué dijo el mudo? Dice que él no sabe de eso Dice el coronel Dile al mudo Que la huella digital De él estaba En el vidrio De la cajera Que dónde está el dinero Le dice el intérprete Dice el coronel Que tu huella digital Estaba en el vidrio De la cajera Que dónde están los padres Dice ¿Qué dijo el maldito mudo? Dice que él no sabe de eso El coronel se floja aquí Le dice Dile al mudo Que yo me estoy encojonando Que dónde está el dinero Le dice el coronel Dice el coronel Que él se está encojonando Que dónde está el dinero Dice Dile al coronel Que yo juro Por mi mamá Que yo no sé de eso Que él no El coronel Jala la pistola En la soba Y se la pega aquí Al mudo Y le dice Dile al maldito mudo Que dónde están Los 10 millones de pesos Que si no le voy a dar Un balazo ahí Que aquí no se oye nada Aquí abajo Y el traductor Le dice Dice el coronel Que si tú no dices Dónde están los 10 millones Te va a dar un balazo Que aquí no se oye nada Y el mudo Con esa pistola Le dice al intérprete Dile al coronel Que los 10 millones Están en la casa De mi mamá Debajo de mi cama Le dice el coronel ¿Qué dijo el mudo? Que usted Usted no tiene cojones Para tirarle a él ¿Cuál es Vidal? Vidal, ¿cuál es? Quita la vaina ¿Cuál es Vidal? No hay problema Vidal no es el de la ¿El qué? Vidal, yo lo vi Un indiesito Es el buen mozo Que tiene No, no, Vidal Es un tipo muy fino Vidal Voy a esperar eso Te voy a esperar yo fuera Freddy El aplauso